Contra ti solo pegué, si grandes son mis culpas, mayor es tu perdón. Si grandes son mis culpas, mayor es tu perdón. Perdón, perdón, Dios mío, ya no quiero más pecar. Estoy arrepentido, dame gozo de tu amor. Estoy arrepentido, dame gozo de tu amor. Conmigo todos en manos. Perdón, perdón, Dios mío, ya no quiero más pecar. Estoy arrepentido, dame gozo de tu amor. Estoy arrepentido, dame gozo de tu amor. Dame gozo de tu amor, dame gozo de tu amor. Cuando dicen amén. Amén.